Murió esta mañana el mayor general reiterado Enrique Pérez y Pérez, quien fuera jefe del ejército y de la Policía Nacional entre los años 1960 y 70. Su fallecimiento se produjo en su residencia, según ha podido confirmar este diario. Pérez y Pérez fungió como jefe de la Policía Nacional desde el 1 de enero de 1971 y se le atribuyó la creación del denominado Frente Democrático Anticomunista y Antiterrorista, conocido como la Banda Colorá, un organismo represivo que persiguió a jóvenes estudiantes y opositores al régimen de Joaquín Balaguer. El general Pérez y Pérez tuvo sus orígenes en las filas militares, llegando a ser jefe del ejército dominicano y ministro de las Fuerzas Armadas en el gobierno provisional del doctor Héctor García Godoy Cáceres. Enrique Pérez y Pérez fue jefe del ejército desde 6 de enero de 1966 hasta el 26 de febrero de 1966, luego del 29 de diciembre de 1962 hasta el 12 de mayo de 1975 y luego otra vez entre el 20 de julio de 1978 hasta el 30 de septiembre de 1978. El general retirado Enrique Pérez y Pérez tenía una mirada severa, un porte militar fuerte y una actitud radical que lo acompañó durante gran parte de su vida. Esta personalidad fue la que agradó a los asesores norteamericanos que vieron en él a un profesional militar con habilidades. El general murió por causas naturales en su residencia. Estas afirmaciones son señaladas por Brian J. Bosch, autor del libro Balaguer y los militares dominicanos, donde asegura que se convirtió en el militar preferido de la embajada de Estados Unidos en Santo Domingo. Así lo escribió Hamlet Herman en su artículo La pugna entre los generales Pérez y Pérez y Nibar Seijas, publicado en 2008 en el periódico Hoy, donde cita la obra de Bosch. Pérez y Pérez había cautivado a la embajada de Estados Unidos hasta el punto de que el 16 de marzo de 1966 el embajador Bennett envió un mensaje a Washington con una extraordinaria descripción de este, afirmó Herman. Su deceso revive dolorosos recuerdos a familiares de dirigentes políticos que fueron asesinados por el Frente Democrático Anticomunista y Antiterrorista, mejor conocido como la Banda Colora, un grupo paramilitar que se encargó de reprimir a los adversarios políticos durante los 12 años de Joaquín Balaguer. Históricamente, a él se le atribuye la creación de la Banda Colora debido a que ésta hizo aparición durante su ascenso a la jefatura de la Policía Nacional a finales de 1970. No obstante, el nombre de Enrique Pérez y Pérez ya era conocido en el país debido a su participación durante la operación limpieza que pretendía exterminar a la zona constitucionalista que controlaba el coronel Francisco Alberto Camaño de Ño. Aquel episodio fue su primer contacto con los invasores estadounidenses que asediaban a la zona constitucionalista controlada por el coronel Francisco Alberto Camaño de Ño. Hamlet Herrmann también dijo que, de acuerdo al asesor de asistencia militar Juan Amontes, quien apoyó directamente dichos ataques, Pérez y Pérez era un hombre con habilidad natural para mandar, ya que había dirigido sus tropas en los sangrientos combates, casa por casa y cuadra por cuadra, sin demostrar ninguna emoción o vacilación. Operación limpieza fue considerada un éxito por el grupo de asistencia militar. De ahí en adelante, Pérez y Pérez se estableció ante los asesores de Estados Unidos como el líder de los militares dominicanos. Una nota al pie de la página 85 señala la ejecución sumaria de civiles capturados durante la operación limpieza, aunque no las atribuye a Pérez y Pérez, sino a dos oficiales bajo su mando. Expuso Herrmann en su artículo, citando el libro de Juan Bosch. A la banda colorá se le atribuye los asesinatos de Amin Abel Hasbun, Flavio Suero Sagrario, Ercilia Díaz, Gregorio García Castro, Cullito, Orlando Martínez, Amaury Germán Aristi, Bienvenido Leal Prandi, La Chuta, Virgilio Perdomo, Ulises Cerón y cientos de jóvenes que adversaban políticamente al gobierno de los 12 años.